Empezar un proyecto excelentemente conduce a excelentes acabados, y excelentes acabados puede conducir a más comienzos exitosos. Los paneles para tejados Securock le ayudan a comenzar bien, terminar bien y mantener creciendo su negocio. Los paneles para tejados Glass Mat de Securock y los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock están clasificados por Underwriters Laboratories y aprobadas por Factory Mutual para utilizarlos en estructuras de tejados comerciales dependientes poco pronunciadas, y ambos se fabrican en los Estados Unidos. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock superan a la competencia y están hechos de material reciclable en un 95%. Los paneles para tejados Glass Mat de Securock cumplen con los requerimientos y con las especificaciones rigurosas de rendimiento industrial y son más fáciles de manipular que los productos competitivos de fibra de vidrio. Además, ambos paneles vienen con la flexibilidad y la capacidad de respuesta del servicio al cliente que solo USG puede ofrecer. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock son paneles versátiles y de alto rendimiento que utilizan una tecnología avanzada reforzada con fibra que ofrece un producto durable y uniforme. La composición única y homogénea de fibras de yeso y de celulosa le otorga al panel su firmeza excepcional y hace que sea fácil de cortar y de manipular sin generar picazón. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock son resistentes a la medalla al moho y obtuvieron el mayor puntaje de resistencia al moho según la norma ASTM D-3273. Diseñados y probados específicamente para techado comercial de pendiente poco pronunciada, ofrecen rendimiento superior contra el levantamiento por el viento y fuerza de compresión alta para proteger contra el daño causado por el tráfico de personas y por el granizo. Fabricados con un 95% de contenido reciclable, estos paneles para tejados sostenible y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles no dañan el medio ambiente y pueden contribuir con los créditos LEED. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock no tienen capa de revestimiento para retirar, por lo cual son ideales para utilizar como placa de cobertura en todos los tipos de sistema de techado adheridos. Cuando se instala sobre suelo de madera, los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock actúan como una barrera contra incendios. En superficies metálicas actúan como un aislante térmico. Cuando se instalan sobre material aislante, actúa como panel de cobertura. Al utilizarlo sobre un tejado preexistente, actúan como una placa de recuperación que crea una superficie lisa y uniforme sobre la que se puede aplicar el sistema nuevo. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock están disponibles en una variedad de tamaños y de espesores y vienen envueltos en un empaque protector. Adentro encontrará una hoja de consejos en inglés y en español para garantizar una instalación rápida y adecuada. Con todos los paneles apilados con la parte superior hacia arriba, es fácil retirar los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock de la unidad utilizando un proceso que llamamos arrastrar y soltar. Simplemente deslice la placa fuera de la pila y déjela caer sosteniéndola desde el borde. Luego, arrastrela hasta el lugar donde quiera colocarla y suéltela. Dado que no hay revestimiento de fibra de vidrio, no hay picazón ni irritación cuando se maneja la placa. Si necesita transportar el panel, asegúrese de sujetarlo en posición vertical. Si sujeta los paneles de forma incorrecta, puede que se rompan. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock también vienen en un tamaño de 4x4 pies para un mejor manejo. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock y la superficie donde se instalarán deben mantenerse secos durante la instalación. Por eso, instale sólo cuanto pueda cubrir en un día. Cuando se aplica en superficies metálicas con ranuras de 5 pulgadas, puede utilizarse los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock de 3 octavos de pulgada en vez de los paneles de media pulgada. Cuando los instale, asegúrese de acercar los bordes de las placas sin apretarlas y de escalonarlos a medida que avanza. Las superficies ininterrumpidas de más de 200 pies pueden requerir una pequeña separación debido a la dilatación térmica hidrométrica. El atornillado de los paneles es sencillo y rápido. Sólo asegúrese de cumplir rigurosamente con los requerimientos publicados por Factory Mutual y con las indicaciones escritas de los fabricantes de membranas para tejados. Las pruebas de Factory Mutual muestran que puede conseguir mejor rendimiento contra el levantamiento por el viento utilizando la misma cantidad de sujetadores con los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock en comparación con otros productos competitivos. Con los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock puede conseguir igual o mejor rendimiento contra el levantamiento por el viento utilizando menos sujetadores en comparación con otros productos competitivos. Eso le permite ahorrar en tiempo de instalación y en material, lo que suma a sus ganancias financieras. También puede utilizar espuma en atomizador o asfalto caliente para adherirla. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock son de fácil marcado y corte. No hay necesidad de marcar ambos lados o de utilizar la rodilla para romper la placa. Además puede cortarlos en la pila, en su carretilla o en el suelo, lo que puede ahorrarle mucho tiempo en un trabajo grande. Para cortes rectos, utilice un cuchillo de trabajo para marcar firmemente o hacer una marca doble en la placa dependiendo del espesor. Luego coloque su mano a lo largo de la línea, sujete el borde y tire hacia arriba o presione hacia abajo. Es así de simple. Las penetraciones de tubos u otros cortes circulares también son simples. Ponga el panel sobre una base firme, tal como el aislante u otro panel de Chips & Fiber de Securock para apoyarlo y para evitar daños. Luego marque un círculo con el cuchillo. Marque una X en el centro del círculo. A continuación deslice la placa de la pila y de un golpe suave en la superficie que ha marcado hasta que la pieza se desprenda. Para cortes cuadrados, marque el contorno de la superficie que va a cortar. Luego marque múltiples líneas diagonales en el cuadrado o rectángulo. Deslice su cuchillo por debajo de las líneas marcadas. Coloque ambas manos junto a las marcas y con un movimiento firme empuje hacia abajo. Repita este paso cuantas veces sea necesario. Esta técnica simplifica la forma de acomodar las formas a unidades de áreas acondicionados y a sistemas de conductos. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock pueden utilizarse bajo cualquier tipo de membrana de una sola capa, incluida EPDM, TPO y PVC. La superficie lisa y uniforme absorbe más de 30% menos de adhesivo que los paneles de fibra de vidrio competitivas, lo que ahorra tiempo y dinero. Los sistemas de betún modificado pueden ser de aplicación con soplete, de aplicación con adhesivos en frío o autoadhesivos. Para los sistemas de aplicación con adhesivos en frío, asegúrese de aplicar el adhesivo de manera uniforme a lo largo de la placa. Con un sistema de aplicación con soplete, asegúrese de que el soplete y la llama se aplican sobre el rollo y no sobre el panel. El resultado será una adhesión excepcionalmente duradera. Los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock también son ideales para sistemas de asfalto impermeabilizado y pueden utilizarse con asfalto de tipo 3 hasta 455 grados Fahrenheit. Dado que con los sistemas de adhesión no hay un revestimiento incorporado, la adhesión es directa con el centro. No hay capa de revestimiento para quitar. Esto significa que su montaje en el techo alcanzará mayor resistencia al levantamiento por el viento y mayor durabilidad en todo tipo de condiciones climáticas. Comparados con productos competitivos, los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock tienen mayor fuerza de compresión y cobertura de ranuras. Desde el manejo hasta la instalación, los paneles para tejados Chips & Fiber de Securock se colocan rápido, son de instalación económica y funcionan en una variedad de situaciones, así que puede estar seguro de que conseguirá un gran acabado que está diseñado para durar a medida que usted avanza hacia más comienzos exitosos. Para más información acerca de los productos que ha visto, visite usg.com barra Securock. ¡Suscríbete al canal!